Gracias por llamar a Cabo Expeditions, la tiene Nathalie. Un momento, perdón, un momento, por favor. Trabajo aquí en el check-in, en recepción, recibimos llamadas, correos y la gente. Tengo un año atrás de Cabo Expeditions. Hacemos un poco de todo aquí. Gracias por llamar a Cabo Expeditions, la tiene Nathalie. Tomo reservaciones. ¿A nombre de quién?